El tema de motivación parte de una definición de los gerentes, un comité de gerencia, que ellos dan trinamientos generales, es a lo que hemos llegado después de un par de iteraciones, de algunos errores y hemos tenido gente que se ha ido y otra gente que ha agregado nueva en el equipo. Hemos llegado a un punto donde la gerencia tomó el tema de innovación como algo relevante para la empresa y como una de las alternativas de crecimiento ciertas que hoy día tenemos. Entonces parte de la planificación estratégica poniendo este tema como relevante para toda la organización. Dentro de eso también hemos definido equipos que están encargados hoy día de la innovación, que son gerentes de proyectos, jefes de proyectos, y que tienen que coordinarse con otros agentes de la fábrica en la parte productiva. Y ahí viene un punto que es relevante y que también lo aprendimos con el tiempo, un tema de a la gente que no está dedicada 100% a la innovación, también darle metas y KPIs de este tipo, donde le agregamos una componente ya no de eficiencia, de just-in-time, cosas que siempre ellos se midieron y costos, etc. Pero ahora le agregamos también a su componente de desempeño diario, incluso en algunos casos, un tema de innovación. Y tenemos, no la clave de 3M del 15%, pero algo similar, donde cada ejecutivo en la empresa tiene un tiempo designado y métrica al tema de la innovación. Entonces eso por un lado. Y en segundo lugar, cuando ya definimos tener a la gente un equipo dedicado 100% al tema de innovación, también estamos todavía en el tema de definir un sistema de remuneraciones un poco distinto a lo tradicional, de manera de premiar también a los resultados como tal y además la generación de ideas, que es otro punto clave para el tema de la innovación. Entonces con eso hacemos un paquete, englobamos todos los inputs que hoy día tenemos y que estamos desarrollando. O sea, no tenemos un tema definido, estandarizado, sino que estamos en aprender en eso a medida que vamos avanzando con nuestro tema de innovación. De dos maneras, o sea, el estado de ánimo es el mejor. O sea, las personas que están ahí están extremadamente motivadas con estos temas nuevos. El poder sacar una fábrica que fue definida como fábrica siempre, a ser un solucionador de problemas, a llevarlo a terreno, a ir a entender los consumidores finales que muchas veces no los conocíamos y que hoy día todavía no conocemos quién ocupa el hambre púa, o sea, sabemos genéricamente, pero no el detalle de qué problemas tiene el hambre recocido, cosas tanto ideales que se utilizan en la agricultura. Y ir a esos mercados y poder entender al consumidor en minería, que nunca estuvimos, fuimos allá y entendimos, eso genera un estado de ánimo bullente de nuevas oportunidades y la gente está motivada, por un lado, por eso, y en segundo lugar, por hacer cosas plausibles, por crear nuevas soluciones y ser parte de este todo que somos como tema de innovación. El nivel de motivación es alto por ese lado y también por un tema de remuneración que estamos estudiando de que sea también un poco diferente y premiar en un porcentaje importante, variable, este tipo de cosas. Entonces, todo eso genera una motivación hoy día importante y vemos este grupo muy energizado, si uno compara con entes más tradicionales, en estos temas nuevos, que están fuera del día a día de la operación tradicional. Bueno, nosotros partimos en el año 2003, 2004, por ahí, a tomar temas nuevos. En ese tiempo eran proyectos, hoy día son innovación, agrupando un modelo de negocio más robusto en varios casos. Pero pasar de esa etapa del 2004, inicio del 2004, a lo que tenemos hoy día es el plazo que nos ha tomado llegar a decantar todo esto en un modelo y en una forma nuestra de hacer las cosas. O sea, es un proceso que ha tomado años y ha ido evolucionando, ha cambiado a alguna gente, nos hemos equivocado en algunos casos, hemos vuelto atrás y al final tuvimos una confusión en algún momento donde teníamos roles compartidos, teníamos gente que era de marketing y que hacía proyectos, gente de operaciones que hacía proyectos y al final nos costaba poder hacer bien alguna de las dos cosas. Entonces, eso y además la forma de gestionar desde llevar a una idea hasta una solución comercial, también lo hacíamos intuitivamente, no teníamos mucho método en los primeros años. Pero con esos errores y con esos pasos atrás e iteraciones, fuimos aprendiendo y a poner un poco las cosas en un contexto gráfico, si no quiere, de las etapas que hay que ir quemando, desde la evaluación inicial de una idea, pasar por el proceso iterativo, de ejecutar el proyecto, de abandonarlo a tiempo si es necesario o dejarlo en estado, en estado, en estado, en estado, en estado, en estado. Es el plazo que nos ha llevado, o sea, este año recién formamos un equipo 100% dedicado a estos temas y concordamos en que ese más o menos es la forma en que hacemos las cosas, nos acomoda, nos resulta y con eso queremos empezar a hacer eso ahora en forma inconsciente, digamos, aplicarlo en forma sistemática sin tener que pensar lo que estamos haciendo en la forma de gestionar los proyectos y después, bueno, con mucha conectividad, ¿no es cierto?, para completar un modelo de innovación. Hoy día tenemos un método que está en prueba, en validación, si uno quiere, pero nos tomó 3 o 4 años llegar a esto. Hemos pasado por etapas, o sea, pasamos por una etapa inicial de sentir que necesitábamos crecer. Partió todo de ahí y empezamos a generar ideas, hacer mucho benchmarking con nuestra empresa matriz, empresa belga Beckerts, y de nuevo caíamos en lo mismo. O sea, sí, hay cosas nuevas que hacer, pero eran productos nuevos. Entonces siempre nos costó desvincularnos un poco de ese paradigma, de estar siempre centrado al producto. ¿Y cómo logramos el cambio? Yendo a terreno, yendo a donde se aplican los productos, saltándonos los distribuidores, siempre nos quedábamos con una imagen un poco cegada de los distribuidores, que en algunos casos, con muy buenas intenciones, pero mal interpretaban los requerimientos de los usuarios o de los clientes. Si queremos un producto o una solución particular a un problema dado, y nosotros desarrollábamos algo que en realidad no englobaba el concepto completo que decía el cliente, y nos pasó muchas veces. Y eso para nosotros es la innovación, y nos quedábamos un poco con eso. Y muchas veces nos sentimos con alguna frustración y con algún grado de no entender qué pasaba, porque no entendíamos el requerimiento fundamental y básico, inicial. Y cuando nos dimos cuenta de eso, y bueno, participando con otra gente que había hecho ya las cosas de otra manera, informándonos en literatura, gente dedicada a estos temas, ya entendiendo mucho más la base, nos dimos cuenta de que la cercanía con el cliente es éxito asegurado, y eso lo pusimos en práctica. Generamos iniciativas yendo a minería, gente que no conocíamos, servíamos a través de algunos productos, no habíamos estado dentro de una mina, no entendíamos la aplicación de nuestros productos, cuáles eran los problemas o qué potenciales habían ahí, lo mismo en salmunicultura, en soluciones viales, en fijaciones que estamos iniciando ahora y algunos otros, pero la base fue esa, la cercanía con el cliente, éxito asegurado, y eso es un cliché que funciona. Los desafíos son claros, o sea, queremos aumentar la relevancia, la participación de las ventas en productos nuevos, respecto de la venta total de la empresa, de Inchalán. En cuanto a métricas, hoy día estamos, no sé, en un 5% aproximadamente, de venta de productos nuevos, queremos llevar eso a un 30% en 5 años, o sea, esa es un poco la visión y la meta a mediano plazo. Y tenemos la semilla, hoy día tenemos las semillas, tenemos los clústeres definidos, tenemos plataformas concretas sobre esos clústeres que tienen que generar crecimiento en los años venideros. Y tenemos otras ideas en evaluación y carpeta, y pensamos un poco hacer crecer también este grupo con nuevas capacidades, temas de ingeniería, de nuevas soluciones, evaluación de suelos, etc. Donde la métrica final es esa. Gracias.